Seguimos transmitiendo a través de las redes FM Latina, estamos con el profesor Julio César Aguilar en Adultos Mayores, estamos en el Palacio Municipal del Deporte, donde vemos mucha concurrencia de adultos mayores. Muy buenos días profesor, bueno cuénteme de esto lindo que está sucediendo en el Palacio Municipal del Deporte. Hola, buen día. Mucha alegría que toda la gente que se ha participado con Adultos Mayores miren como están integrándose poco a poco, ya venimos del año pasado trabajando con esta forma. Bueno, cuénteme qué es lo que hacen los adultos mayores y qué días. Los días lunes estamos haciendo actividad recreativa, deportiva, que es ningún contexto y otra variedad además que se pueden desenvolverse en el tema de equipo, la parte social y todo eso y la integración. Los días miércoles actividad física con las partes condicionales para fortalecer las capacidades condicionales. Y los días viernes la parte cardíaca que es la caminata. Por este momento el tema de caminata no lo ha realizado por el tema del invierno. Claro. Lo estamos haciendo adentro del Palacio. ¿Cómo deben hacer los adultos mayores para involucrarse dentro de esto tan lindo que está toda la gente aquí reunida? ¿Y a dónde tienen que ir o si tienen que venir directamente lunes, miércoles y viernes al Palacio? ¿Y a qué hora? Si tienen cercano a los horarios de 10 a 11, que voy a estar yo con otros profesores, les damos un papel que es los requisitos de la ficha médica. Ya tienen que llegar y pueden participar, es gratuito para toda la comunidad. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, vamos a ir mostrándoles un poquito lo que hacen los adultos mayores para que ustedes puedan ver cómo ellos se desenvuelven y se divierten de a poco. Ah, bueno, acá estamos con unos... ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo hacen el entrenamiento? Cuéntenme ustedes su nombre, por favor. Hermoso, hermoso. Estamos acá con Julio César. Muy lindo, muy lindo. Mi nombre es Carmel Ortiz. La paso hermoso, hermoso. Nos divertimos muchísimo porque César tiene una paciencia con nosotros, con los viejos. Estamos re lindos, re bien. Bueno, ¿cómo le va su nombre? Muy bien, buenos días. Soy Elsa Torres. También nos encanta hacer gimnasia de los adultos mayores y especialmente Julio César, que es un amor. Aparte de los otros chicos profesores, ¿no? Claro. Entonces pasamos una hora rapidísimo. Cuando queremos ver, ya se terminó. ¿Quieren una hora más? Ay, que hicieron una hora más. La verdad que sí. Estamos muy contentos y agradecidos para hacer los deportes y la intendencia que nos ha permitido venir a hacer un poco de deporte acá a los adultos mayores, que estábamos por ahí, medio solvidados, ¿no? Todos, pero... ¿Hace mucho que practican deporte? Yo hace ya unos cuantos años. Yo también. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y el profesor lo conocemos del centro de jubilados. Claro. Y acá lo venimos... Siguiendo. Sí, sí, sí. Lo vamos nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que aparte de volei hace? ¿Hacen yucos también? Sí. Hacemos el local, sí. Hacemos gimnasia. Bueno, yo voy en particular a... Folclore. A folclore. Ah, sí, el centro de... No, allá en el centro... No. ¿Cómo se llama allá de la municipalidad? No sé dónde, cuál es. El salón de cultura. Ah, claro. Ahí nos vamos a la casa de cultura. A la casa de cultura. Hacemos también folclore a la noche de los adultos mayores. O sea que le falta tiempo. Sí, nos falta tiempo, realmente, pero felices. Felices y estamos en actividad que es muy bueno para la gente mayor. Bueno, ¿qué les dice usted a la gente mayor? Que vengan. Que vengan. Que se animen. Que no es que tiene que ser todo perfecto. De a poquito. Vamos aprendiendo. De a poquito, de a poquito y uno va aprendiendo. Muchas gracias. Gracias a usted. De los profes. No, por supuesto. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, gracias, profe. Bueno, ahí vamos a ir mostrándoles. Bueno, ¿cuál es la actividad que hacen? Y desarrollan acá los adultos mayores, profe. Todo. Todo. Ellos lo pueden elegir. O sea, diga. Ella tiene la posibilidad de elegir. Que esté más cómoda y se puede desarrollar la actividad. Claro. ¿Sí? Te quiero comentar también. Sí. Acá también estamos en formato profesionales. Ah, no me digas. Hay estudiantes que están en formato. Dice, vienen a hacer las prácticas. Aquí tienen la opción el día de mañana. Pueden hacer sus talleres para adultos mayores. Qué bueno. No solamente son para adultos, también están viniendo profesionales para que se capaciten, tienen las prácticas para el día de mañana, pues, tener un futuro trabajo. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahí vemos cómo se desenvuelven los adultos mayores. Y hacen todo tipo de gimnasia. Y el viernes, el viernes gimnasia cardiológica. Ustedes pueden ver cómo se desenvuelven. Y de esa manera, al agarrar fuerza en los músculos, evitan todo lo que tiene que ver la artrosis y todo ese tipo de enfermedades de los huesos o de lo que es la parte arterial. Y ellos se entretienen durante una hora. Están practicando de un lado y de otro lado. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenos días, profesora. Sí, profesora de Educación Física, último año de ICET. Bueno, contame un poquitito cómo es la funcionalidad de los adultos mayores y ustedes preparándolos para que, bueno, no solamente cardiológicamente, con todo lo que tiene que ver la parte de la salud, estén bien, ¿no es cierto? Claro, nosotros lo que tratamos de trabajar en nuestra carrera, el último año tenemos lo que es adultos mayores, discapacidad y, por último, secundaria. Nosotros ahora arrancamos con adultos mayores y siempre lo que tratamos de trabajar son mucho los movimientos articulares y fortalecer lo que es la zona de la columna y tratar de evitar lesiones. Para que ellos el día de mañana puedan desenvolverse solos lo más posible, porque si bien ellos ahora están bien, están funcionales, pero llegan a un punto de la vida en el que cada vez se complica un poco más por las enfermedades y distintas cosas. Entonces tratamos de evitar el sedentarismo, que es lo que más ocurre hoy en día. Y, bueno, con Julio lo que vimos es que está muy bueno porque fomenta mucho el deporte en los adultos, cosa que no es tan popular hoy en día y a nosotros nos gustaría que fuera algo conocido para que ellos tengan también un poco de socialización con otras personas, comunicación y, además, de tener un deporte y adquirirle otra vez hábitos. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Muy amable. Bueno, seguimos mostrando lo que hacen el Palacio Municipal de Deporte. Y ya saben ustedes, pueden venir lunes, miércoles y viernes a partir de 10 a 11, hablar con alguno de los profesores o directamente con el profesor Julio César para que de esa manera él los pueda intruir y los puedan entrar dentro de lo que es el mundo del deporte de adultos mayores. Y ahí el profesor les está enseñando cómo debe ser y cómo deben tirar la pelota. Nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.